Sacarías Ferreira Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Puedo jurarte ahora, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor que se parezca a ti Que brille con el sol y me gustas más Que brille con el sol y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras Se oyen rumores en las calles de aquellos que ando llorando Y si la gente suquiera que en verdad eres tú La que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresas y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo De tu cuerpo tengo sed y bebo Me llorará otra vez Me derriques con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte, por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos sin tele Pero todo se hace Pero todo se hace tan juzgadas Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Sacarías ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo Pero es imposible Solo queda vivir el momento Pero es preferible Pero es preferible Y estar contigo Aunque sea un instante De verdad decir Para no morir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Bonita Mi dulzura, en tu mirada, y en tu sonrisa, ternura y lluvia de amor Prisionera, a ti te tienen, y sin salida, entre paredes y sol Princesa de un cuento de alas, no quiero que seas, quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad, le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada, que quiere volar Yo también tengo el alma destrozada, y el corazón dolido Por falta del cariño, que tu me puedes brindar Tu vida está acercada, y aunque de dos caminos El que tomes tú conmigo, y el que el destino nos traerá No quiero volver a llorar, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar No me gusta la soledad, quiero que seas mi estrella Para que ilumine siempre, nuestro camino al andar Esto es el amor ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Aventuras Aventuras, las he tenido Pero contigo, no debo pensar igual Tu inocencia, tu inocencia, es algo lindo Y tus principios, yo no los puedo cambiar Princesa de un cuento de alas, no quiero que seas Quisiera que seas, quisiera que seas, quisiera que fueras la reina de mi realidad Comprendo que a tu libertad Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Comprendo que a tu libertad le han puesto cadenas Mas tu alma te grita atormentada, que quiere volar Yo también tengo el corazón Yo también tengo el alma destrozado Y el corazón dolido Por falta del cariño que tú me puedes brindar Tu vida está acercada Tu vida está acercada Tu vida está acercada No me gusta la soledad No me gusta la soledad Quiero que seas la estrella Para que ilumine siempre Nuestro camino al andar Sacarías Ferreira Casi loco porque llega el día Es como un año esta noche fría Es más negra y me sabe amarga No había visto una noche tan larga Es la primera noche que sin ella vivo Y no sé dónde se habrá metido Busco las piezas que ocasionaron este fallo Y diferentes de amor no las halló Desesperado Cierro mis ojos Y extiendo mi mano A ver si me toma El filo de un milagro Y olvidado Entre la espuma De esta madrugada No sé dónde buscar Donde gritarle Ay Dios Mi llamada Sacarías Ferreira Bonita Bonita ¿Dónde estás? Me siento y me pongo de pie Mientras lentamente pasa el tiempo Lo más peor de todo es Creer que llega cada momento Sentir sus pasos No verla caminando Ver que no se abre Esa puerta Esa puerta Pensar que otro A esta hora la está amando Duele en el alma Y pierdo la cabeza Desesperado Desesperado Cierro mis ojos Y extiendo mi mano A ver si me toma El filo de un milagro Y olvidado Y olvidado Entre la espuma De esta madrugada No sé dónde buscar Donde gritarle Ay Dios Mi llamada Paso esta noche Y otras noches más Y aún no sé si ella llegará Desesperado La sigo esperando Oh no Yo 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 Lo sigo esperando Oh no Ya 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 Todos tenemos en la vida algún recuerdo de amor Que nos llenó el pensamiento Fue en el pasado y aún sigue dentro del corazón Te amé con toda mi alma, te di todo mi cariño Y me dejaste un día tan solito con mi dolor Loco perdido, será que tú no pudiste Entender que el amor no vive con la mentira Diste adiós y te llevaste toda mi vida Un día tú me dijiste, soy tuya, tómalo todo Te hice reina en mi pecho Porque pensaba que nuestro amor iba a ser eterno No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido Solo sé que contigo fue que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido Solo sé que contigo fue que conocí el amor Y ahora solo me dejó ¡Ay Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido Solo sé que contigo fue que conocí el amor No sé si fue bueno así haberte querido No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido Solo sé que contigo fue que conocí el amor No sé si fue bueno o fue mal así haberte querido Eres todo lo que anhelo Eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado Hasta los defectos me han enamorado Si no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras Eres la mejor de todas Ay, 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 ay Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas Eres la mejor de todas Para describirte las palabras sobran La protagonista de todas La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres sin pocas palabras Eres sin pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buena amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas La mejor de todas Sacarías Ferreira La mejor de todas Mi Glue La mejor de todas La mejor de todas Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón, cuando yo le dije el alma Ella siempre me juraba, quererme sin convicción Pero su ardiente pasión, a mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí, llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella, lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir su invierno en la primavera Soñando que me quisiera y no me hiciera sufrir No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer No me entendió, esa mujer nunca me entendió Nunca me transmite la caretura Por ella perdí la calma, la paciencia y la razón También perdí el corazón cuando yo le di el alma Ella siempre me curaba quererme sin condición De su ardiente pasión a mi nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí, llorando detrás de ella Ofreciéndole una estrella, lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir su invierno en la primavera Soñando que me quisiera y no me hiciera sufrir Y no me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer Y no me entendió, esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo, llorando por su querer ¡Suscríbete al canal! Adiós chica de mi barrio ¿A dónde deprisa vas así? Te vas en tu bicicleta y no te puedo alcanzar Si andas por un barrio, pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de las calles tu beso y se escondió? Si vienes a mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya Apresiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Vamos a bailar Chica de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Suscríbete al canal Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Tu sonrisa siembra en mi alma estrellas Si vienes a mi puerta duerme entre mis brazos y descansa ya Apresiona mi cintura que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chica de mi barrio flores en el pelo y los pies descalzo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote Chica de mi barrio flores en el pelo y los pies descalzo Chica de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo Dime si esta vez vamos a jugar a la libertad de poder amar Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote 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 Tú estás siempre presente, solo tú, y me acompaña en el camino como luz. Tú eres lluvia que cae en mi recuerdo, llenando mis sentidos de ti, y por más que quiero tener fuerza, no puedo arrancarte de mí. ¿Cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor. Dame tu amor, salva mi vida. Dame tu amor, mi vida. Dame tu amor, salva mi vida. Dame tu amor, mi vida. Dame tu amor, con cariño y sentimiento, sacaría su errella para ti. Música Eres el lucero de mis noches, niña linda, colondrina que robó mi sueño y mi alegría. Por las noches cansado de llamarte, la angustia me hace despertar, miro mi rostro en el espejo y me da pena. Triste y solo me pongo a pensar, ¿cómo podré olvidarte? ¿Cómo será el mañana? Si todavía me falta tu amor, si todavía me falta tu amor. Dame tu amor, salva mi vida. Dame tu amor, mi vida. Dame tu amor, salva mi vida. Dame tu amor, mi vida. Señor, con cariño, sacaría su errella. Dame tu amor, salva mi vida. Música Me dicen el triste, solo hago sufrir y busco una salida para no morir. Música Porque puse en ti, toda la esperanza de unirme a tu vida y por fin ser feliz. Música ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios, si la necesito y me niega su amor. Música 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 Quisiera atraparte en un beso, no soltarte No quisiera que te fueras más de mí, más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro, cuando no estás junto a mí Mi alimento de tus besos, mi alimento de te quiero Espero cada día con ansias, y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo, es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias, impaciente, solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente, el tiempo pasa, me tengo que ir Volveré mañana por ti, me hace falta para vivir Sacarías Ferreira ¡Qué lindo! Elbacilomusical.com Quisiera atraparte en un beso, no soltarte No quisiera que te fueras más de mí, más allá de mí Pues la ansiedad me quema adentro, cuando no estás junto a mí Me alimento de tus besos, mi alimento de te quiero Espero cada día con ansias, y que llegue el momento de verte Traigo para ti un regalo, es un beso cargado de amor Para ti escribí esta canción, para ti yo cantaré hoy Espero cada día con ansias, impaciente, solo pienso en ti Nunca se me hace suficiente, el tiempo pasa, me tengo que ir Volveré mañana por ti, me haces falta para vivir Elbacilomusical.com Siempre te esperaba aquí en mi pecho, toda cubierta de besos, noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna, tu cariño, tu ternura y todo lo que me das Haces que me suba y baque todo, al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo Elbacilomusical.com Haces que me suba y baque todo, al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final Mi cuerpo se enciende y hasta me dan ganas De gritar Que te quiero a morir, que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Pues estando a tu lado ya no existe dolor Que mi mundo no es gris porque tiene color El color de tu cuerpo, el color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo Es viajar sin final ¡Gracias! 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 Y es el comienzo ¡Gracias! 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 Es imposible volver todo atrás Para ti es el final, para mí es el comienzo De una meta en disolver tu imagen en el tiempo Voy a olvidar, olvidar lo que fuiste en mi vida Para entender que sin ti el mundo no termina La esperanza no debe morir de alegrar mi poder corazón Y olvidar que ya un día de mí se marchó La esperanza no debe morir de alegrar mi poder corazón Y olvidar que ya un día de mí se marchó La esperanza no debe morir de alegrar mi poder corazón ¡Qué lindo! Tu, mi novia y mi princesa ¡Qué lindo estás tú, mi amor! Quiero que estés conmigo, conmigo ya Junto a mi corazón Voy a acostarte en una cama De rosas Mi corazón se está quemando De tanto amor Ya rebosando Ya rebosando Abrazado a tu piel En nuestra luna de miel Así toda la vida Y quiero amanecer Y quiero amanecer Yo guardo para ti, mi amor Te hablo con el corazón En ti yo pienso noche y día Eres tuya la vida mía Que no hay más bella flor Que no hay más bella flor que tú Con todo el corazón Te amo Tú tienes todo lo que me gusta Mi deseo y mi pasión Quiero que estés conmigo Quiero que estés conmigo, conmigo ya Junto a mi corazón Voy a acostarte en una cama De rosas Mi corazón se está quemando De tanto amor ya rebosando Abrazado a tu piel En nuestra luna de miel Así toda la vida Quiero amanecer Yo vuelvo para ti, mi amor Te hablo con el corazón En ti yo pienso noche y día Eres tuya la vida mía Que no hay más bella flor que tú Con todo el corazón Te amo Oh, 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 oh Chica linda Yo tengo una chica linda La que me hace padecer Cuanto diera en esta vida Por ser el dueño de su querer Ella sale muy airosa Por el parque a pasear Que bonita es su mirada Con su elegante modo de andar Chica linda Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno De un gran amor Chica linda Déjame besar tu boca Calma esta pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón Sacarías Ferreira Para ti No hay como mi chica Chica linda Por su cuerpo y por su andar Que bonita es su mirada Y su sonrisa es su madrigal Por eso a mi chica linda Me la quisiera robar Porque yo no se hasta cuando Tendré esta pena que soportar Chica linda Chica linda Una mirada yo quiero Para brindarte sincero Mi pecho lleno De un gran amor Chica linda Déjame besar tu boca Calma esta pasión tan loca Que hace que sufra mi corazón ¡Felicita! 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 ¡Gracias! He venido a gritar tu nombre al viento A ver si te me escapas de aquí dentro He venido a tratar con el olvido A enterrar lo que he vivido Tanto tiempo junto a ti He venido a buscar algo que explote aquí en mi pecho Bombas con trascendimientos Que me arranquen lo que siento De la punta a la raquiz Una bomba que me explote en la garganta A ver si mi voz no canta Más canciones a tu amor Una bomba que me borre la memoria Que lo quede de esta historia Nada para recordar Una bomba contra sentimentalismos Contra tenura y cariño Contra todo Contra ti Contra ti Secarías Ferreira Para ti He venido a aceptar hoy mis fracasos Y dejo algo de ti en cada paso He venido a luchar contra mi mismo A llenarme de egoísmo Para no pensar en ti He venido a buscar algo que explote aquí en mi pecho Bombas con trascendimientos Que me arranquen lo que siento De la punta a la raquiz Una bomba que me explote en la garganta Pa' ver si mi voz no canta Más canciones a tu amor Una bomba que me borre la memoria Que lo quede de esta historia Nada para recordar Una bomba contra sentimentalismos Contra tenura y cariño Contra todo Contra ti Contra ti Contra ti Bonita Agárrate de ti Contra 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 ti Sólo palabras nacieron hoy de ti Pero tus ojos no sabían mentir No me importó, me sentía feliz Estar de tu lado y sintiéndote Cerca, muy cerca de mí Yo soy así Aquellos besos vacíos y sin calor Fueron un regalo de tu falso amor No me importó, me sentía feliz Estando a tu lado y sintiéndote Cerca, muy cerca de mí Yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso Oh, 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 oh Me importó, me importó Qu suscripción al canal No me importó, me importó Mi simple Estar de tu saladro Conocerte Crecio Canto a la lluvia, al fuego, al mar, al sol Sigo esperando que me des tu amor Te sigo esperando para ser feliz Lo que me importa es que estés siempre a mi lado Y cerca yo soy así ¿Qué pasará si nuestra vida no cambia? Todo será igual que una estrella sin luz Por eso Oh, 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 oh Eres mi baby Para ti Es que es así Si pudieras ver mi alma Y escuchar mi corazón Si pudieras ver mi alma Y escuchar mi corazón Creo que tengo dibujada Tu carita y una flor Creo que tengo dibujada Tu carita y una flor Si me diera un chancecito Para enseñarte como soy Si me diera un chancecito Para enseñarte como soy Y vestirte de caricia Y juntar nuestro calor Y vestirte de caricia Y vestirte de caricia Y juntar nuestro calor Y será todo para ti Este amor que ahora llevo en mí Y será todo para ti Este amor que ahora llevo en mí Eres mi baby Eres mi baby Si me diera un chancecito Para enseñarte como soy Si me diera un chancecito Para enseñarte como soy Y vestirte de caricia Y juntar nuestro calor Y juntar nuestro calor Ven y vamos a querernos Y tratar de ser feliz Ven y vamos a querernos Y tratar de ser feliz Porque nadie va a quererte Como yo te quiero a ti Porque nadie va a quererte Como yo te quiero a ti Y será todo para ti Este amor que ahora llevo en mí Y será todo para ti Este amor que ahora llevo en mí Niño 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 Sacarías Carreira Eres mi baby Niño 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 Y ¡Suscríbete! 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 Quédate conmigo, no te vayas por colegio Dí que estás enferma y quédate un rato conmigo Quiero fundirme en tu cuerpo de niña y brindarte el calor Eres muy joven y nada de secretos, no sabes de amor Se están formando en el cielo huevos tubarrones Están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero Y tú bien sabes que cuando llueve, nunca hay clase en el colegio Tú bien sabes que cuando llueve, nunca hay clase en el colegio Mira mi amor, al besar tus labios, tus labios, no cerrar tus ojos Yo te noto muy triste, muy triste y mañana me voy Pero aquí en el alma yo te dejo el recuerdo eterno de tus besos Donde deposité todo mi amor Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Es un amor que vas a aprender cuando ya estemos casados Eres mi baby Te haces tú la lluvia, se ha mojado hasta los libros Dime si mis brazos azotarán por el frío Quiero fundirme tu cuerpo de anilla y brindarte el calor Eres muy joven, llena de secretos, no sabes de amor Se están formando en el cielo nuevos tubarrones Están cayendo las primeras gotas de un fuerte aguacero Y tú bien sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio Y tú bien sabes que cuando llueve nunca hay clase en el colegio Mira mi amor, al besar tus labios, tus labios, voy a cerrar tus ojos Yo te noto muy triste, muy triste, mañana me voy Pero aquí en el alma yo te dejo el recuerdo eterno de tus besos Donde deposité todo mi amor Y por muy alto que vuele y se eleve el águila Siempre regresas unido con precisión Y por muy lejos que yo me vaya Siempre regreso a tu lado Porque tú eres mi nido de amor Es un amor que lleva muy dentro Y que eres de mi abuelo Es un amor que lleva muy dentro Y que eres de mi abuelo Es un amor que lleva muy dentro Y que eres de mi abuelo Es un amor que lleva muy dentro Y que eres de mi abuelo Reúnense Reúnense Eres mi baby ¡Gracias! 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 Esa novia mía Va a ser mi tormento De noche, de noche y de día No sé lo que siento Cara tan bonita La de mi tormento Cara tan bonita La de mi tormento Novia mía, novia mía Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Es tu cara de azucenas No que te voy a perder Por llevarte a los altares La de una cantaré con alegría Que sin ti no quiera nadie Novia mía, ay novia mía Esa novia mía Va a ser mi tormento De noche, de noche y de día De noche, de noche y de día No sé lo que siento Cara tan bonita Cara tan bonita Cara tan bonita La de mi tormento Novia mía, ay novia mía Cascabel de plata y oro Cascabel de plata y oro Tienes que ser mi mujer Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía Es tu cara de azucenas No que te voy a perder Por llevarte a los altares La de una cantaré con alegría Que sin ti no quiero a nadie Novia mía, ay novia mía Que sin ti no quiero a nadie Novia mía, novia mía Novia mía, novia mía La de una cantaré La de una cantaré Si tú me dices ven, lo dejo todo, si tú me dices ven, será todo para ti Mis momentos más ocultos también te los daré, mis secretos que son pocos serán tuyos también Si tú me dices ven, todo cambiará, si tú me dices ven, habrá felicidad Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde Y te encuentres en la calle, perdida, sin rumbo Y en el lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo Sacarías Ferreira No detengas el momento por las indecisiones Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor Llorar contigo, llorar contigo será mi salvación Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga tarde Y te encuentres en la calle, perdida, sin rumbo Y en el lodo, si tú me dices ven, lo dejo todo Gracias Y tú, en mi vida, solo tú, en mi alma, solo tú, y en tus besos, otro hombre Amor, no, no lo puedo comprender Porque quiero a la mujer que destruye mi destino Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes Como yo, igual que yo A pesar de haberme amado tanto tiempo Yo no sé, que te cambió Si era otro a quien amabas, porque diablos me engañabas Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes Como yo Sacarías Ferreira Yo, que por ti, tan solo a ti, y tú no correspondes Yo, que por ti, quise morir A mi forma de vivir, tú le has dado otro sentido No, 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 no lo puedo comprender Porque quiero a la mujer que destruye mi destino Te quiero a la mujer que destruye mi destino Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes Como yo Te quiero a ti, tan solo a ti, y tú no correspondes ¿Qué acento de ternura tienes? Un jardín de luces, de estrellas Un bello canto de aves que vuelan Te sonríes con delicadeza De miradas llenas de pureza Una tierra asolada de fuego Todo, todo eso lo tienes tú Solamente lo tienes tú Eres música de un sueño nuevo Todo, sublimidad y cantos de un arroyo Volar de aves que cantan a cubos Grandes motivos de mis desvelos Ah, 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 ah Música Es tu pelo que suelto vuela Son tus ojos que irradian ternura Tu boca que de lejos me quema Es tu cuerpo que me da locura Todo, todo eso estremece mi cuerpo Mi soledad que se pierde con verte Todo, todo eso lo tienes tú Solamente lo tienes tú Eres música de un sueño nuevo Todo, sublimidad y cantos de un arroyo Volar de aves que cantan a cubos Grandes motivos de mis desvelos Todo, ah, ah, ah Ah, ah, ah Música Música Zacarías Ferreira El mundo fue solo de los dos Y para los dos Son un hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En su respuesta sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos tintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía Ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ven Y ella gritó No señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ayer No, no estoy loca Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y los muchachos del barrio le llamaban loca Yo no estoy loca No, no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y los muchachos del barrio le llamaban loca Pero fue por amor Y los muchachos del barrio le llamaban loca Gracias por ver el video. 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 Quiero entender, para ti. Cada tic-tac del reloj me atormenta. Quiero vivir si mi vida es contigo. Compartirse en pedazos mi historia. Para ti. Te deseo, mucho amor, mucho amor, y me atormenta. y, 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 Y humilde fue mi amor por ti Tú te fuiste y pude comprender Que no vale la pena llorar Si no valoraste mi amor Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Pero no hay mal que por bien no venga Voy a borrarte de mi corazón Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya Que acordarte de mí Te deseo que seas feliz Y que encuentres mucho amor Para que no tengas ya Que acordarte de mí Acordarte de mí Acordarte de mí Acordarte de mí No hay mal que por bien no venga No hay mal que por bien no venga Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas algún día a la vez Cuéntamelo 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 Dime si lleva en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el duelo De su gran sueño Prométeme Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirio Delirio Yo la abrace Sin miedo Sin miedo me abrazó Y aún me descuese el fuego Que me quemó Su brillo Su brillo Tiene la herida Del primer corazón Del rey de Arabia Con las bolas de amor De una flor de su nueva De una historia Delirio 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 Yo la abrace Sin miedo me abrazó Y aún me descuese el fuego Que me quemó Su brillo Su brillo Su brillo Con las bolas Su brillo Su brillo Su brillo Cru bro La vuelta Es perfecto Cuando duele Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme que si la ves No pondrás en su piel lo que puse yo Delirio, delirios Yo la abracé sin miedo Me abrazó y aún me descuese el fuego Te me quemó su brillo Su brillo Se fue y me niego a creer Me abrazó y aún me descuese el fuego Me abrazó y aún me descuese el fuego Llegaste con el amor y penetró Le echó raíces y se quedó Agarrado de la piel del corazón Ya compartimos tantas cosas De amor maravillosas Que vivirán siempre en mi memoria Tú eres parte de mi ser Por eso si en algo falle Me siento Me siento ya perdóname Me siento ya perdóname Que se van los días Te amo Eres mi baby Para ti Música Olvida por favor todo lo malo Mi amor no te hará daño Ya no dudes vamos solo a amarnos Ya compartimos tantas cosas De amor maravillosas que vivirán siempre en mi memoria Tú eres parte de mi ser Por eso si en algo fallé Lo siento ya perdóname Que se van los días Frío sin calor Sin tu amor no hay vida No se me está el dolor Que no tengo fuerza Para hacerte daño Es que no has notado Lo que yo te amo Que se van los días Pero sin calor Sin tu amor no hay vida Solo está el dolor Que no tengo fuerza Para hacerte daño Es que no has notado Lo que yo te amo Sacarías Ferreira Te amo Pero sufro por ti mi corazón Amarte me nace del alma Y no puedo arrancar este amor Tú mi vida Tú bien sabes Lo mucho que yo te he amado Por eso vivo la vida Sin tu amor desesperado Te amo, te amo, te amo Amarte mi vida Tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Pero sufre por ti mi corazón A veces quiero llorar A veces quiero llorar Y me quedo solito pensando Porque no se conmueve La pena que yo estoy pasando Te amo, te amo, te amo Mi vida Tú eres la razón Te amo, te amo, te amo Pero sufre por ti mi corazón Ay, 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 ay Zacarías Ferreira Para ti Ay, 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 ay Te amo, te amo, me reaching Te amo, man Te amo con el corazón No te alejes por favor, porque con tu indiferencia aumenta más mi dolor Tú no sabes cómo duele amar sin ser amado Por eso vivo la vida sin tu amor desesperado Te amo, te amo, te amo, en mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo, pero sufre por ti mi corazón A veces quiero llorar y me quedo solito pensando ¿Por qué no te conmueve la pena que yo estoy pasando? Pasas, no dices nada, te ríes de mi padecer Pero con tu indiferencia aumenta más mi querer Te amo, te amo, te amo, en mi vida tú eres la razón Te amo, te amo, te amo, sufre por ti mi corazón Te amo, 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 te